Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Zendcraft Estoy con Camilo que está ahí abajo Eso es justo la estructura que quería que veamos juntos Porque acá se generan enemigos nuevos Bueno, tampoco era tan grande que ahora que lo pienso Fíjate en las tumbas que tienen que haber cofres dobles Mira, Camilo Espérame ¿Qué es eso? El testamento de alguien Día 106 Los días pasan en un parpadeo ¿Cómo se traduce esto? Como lo ordinario de las villas La rutina diaria Hacen que mis huesos se sientan cansados Se sientan cansados Bueno, si quieres lo lees tú A ver, dame Es inglés del feo, ¿no? No, no, no Sí está bien en inglés Solo que me cuesta traducirlo Día 106 Día 106 Los días pasan en un parpadeo Lo ordinario de esta villa Y su rutina de edad Parecen un descanso para mis huesos cansados Pero esto es lo opuesto Pero esto es lo opuesto Cada día que pasa Me siento más tenso Y más tempered Más enojado O más frustrado Creo que este es el momento de moverme Día 107 Uno de los aldeanos Agarró un palo esta mañana En su condición Worsened No sé qué es Worsened Wichert Minut Y durante un minuto Creo que se estuvo dañando durante un minuto Su piel se cubrió En una purulenta rayas ¿Rayas purulentas, será? Y sus ojos expresaron a sangrar Él murió después de horas Nosotros estamos en el funeral Meiji Finpes Espero que haya descansado en paz Se enfermaron todos Acabamos de escuchar un suicidio No, pero no fue él ¿O sí? Dijo que agarró un palo Y que se pegó con él O algo así Bueno, no Básicamente Son síntomas de alguna De alguna fiebre con locura ¿Sabes? De que tenían rabia los aldeanos En plan lo primero que le agarró Fue la locura Y después le empezaron los síntomas feos Quedó de romper Buscando a ver si hay Ah, mira Pues aquí sí hay lámparas Está lleno de tumbas Igual estas son las buenas Es que tienen escalones Sí, tienen cofre doble Te dije Protección contra explosiones Un Pantalones de diamante Antorchas De almas Vanilla No, no Es de mod Vanilla Se hacen con Los metieron en la Neoptape Ah, vale Sí Las cabezas de zombie Eran para algo Pero no recuerdo para qué Así que las buenas Son los dobles Bueno, bueno Ah, mira, sí Rosas negras Del Nether Para decirlo Para un crasteo O algo Vale Coloca la epizala ¿Qué? Coloca la No, me imagino Que es lo que va a hacer Y no quiero Solo por el nombre Eh, pero el mod está bueno, eh Si van a contar una historia Cada vez que Que visitamos Una de esas estructuras Me parece bastante interesante Exacto Entre los mods Ah, hay una Hay una dimensión Solo de aldeanos Que algunos son asesinos Otros Como que cuentan Más historias Una oveja Una oveja Blanca Y una ovejita negra El yin y el yang No, no O sea La ovejita negra Es bebé Ah Oh Pensé que era casa Tú puedes Este libro Lo voy a tirar A la mierda Podemos poner Los libros En paredes No, no, no Dámelo Dámelo La bolsa En esto En la mochila La mochila Vale Pacu Pacu Yo tengo 35 niveles Lástima del mod Lo único que me siento mal Es que no tenemos El boost de niveles Tan alto Que teníamos Eso era una Fucking locura Ah claro Como tengo las partículas Desactivadas Encontré un Termitero Termitero Se dice Un rábano Otro con fase De sombras Las berries De experiencia Se podrán Voy a fijarme Te imaginas Que le dé por accidente El chuleto Infinito A un Raccoon Un mapache ¿Qué? Que le dé El chuleto Infinito Un mapache Es muy poco ¿Habrá alguna forma De plantar estas? Berries Tu experience ¿Jefe? No Ok ¿Qué hay ahí abajo? Camilo Draco del mundo Ah dale ¿Tienes montura? ¿Tienes una montura En el inventario? No Le pones una montura Si los montas Como si fuesen caballos Súbete a un árbol ¿De la casa? Sí Tengo TP Espera Tengo los TP Ven aquí Camilo Camilo Igual como lo voy a sacar Un 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 Problemas ¿Cómo los llevamos después? Se puede upgradear Los teletransportes Se pueden upgradear Para teletransportar entidades Los nueve bloques que están alrededor son de teletransporte de entidades Voy Puedes romper ese bloque que puse de teletransporte Vale toma Camilo Agarra el del piso No vas a tirar ¿Dónde está la hembra? Quitate la cosa de esa lección Estirando las de nieve Ya me lo sabía ¿Tiene la montura? ¿No habían dos? Se cayó Uno Voy Espero que no haya caído en la range Es hasta que puedas montarlo ¿no? Ya ¿Se lo tienes? Sí Felicidad Porque el mío Habrá muerto de la caída No Por ahí Tiene que estar No la dejes suelta Se tira Se tira Se tira Se tira Wow ¿Te has visto la cantidad de corazones que te acata? Voy 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 ¿Dónde? Se ve ¿Pueden matar a los bichos? Pégales con la mano Adiós 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 La que ha liado Paco No me deja No me deja Ya está Ya está Ya está Ya está Se está haciendo daño Porque se está quemando Igual resisten bastante Tengo un parásito Tengo un parásito ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Mate uno? Sí El mío No Mateo el mío Ese es el tuyo No El mío estaba atrás Mataste el mío Bueno Cuídate con esto ¿Qué? ¿La montura? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Lo están matando Hay que sacarlo de acá abajo Ah Son los cactus Los que los están matando Los que los matan Tampoco quitan Neches Les quitan Hecha de vida Tengo un hecha de piedra Eh Ehm 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 ¿Cómo los Eso sí ¿Cómo los subo hasta el teletransporte? Hay que grabar ese teletransporte Pues Inter Primero busca el spawmer Ahora que lo pienso Caí Ahí no No, 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 no Tranquilo No te pillaste abajo Vale, quedo ahí ¿Te sigue? ¿Me sigue? Vale Me voy a poner la botón Es que quede justo adentro de la dungeon Que dungeon, ¿no? ¿A todo esto? Ya la he visto Ya estoy afuera Si te haces TP Pues te haces arriba Y ya Para buscar otro Ehm No No sé ¿Se quedó abajo? ¿Por qué se TP No se TP Creo que se tiró Igual voy a ir viendo El crafteo para Para teletransportador Cualquier cosa Lo bajo Y lo vuelvo a subir Ehm Ah Necesito antorchas de restos Nada más ¿Tienes? ¿En el inventario no tengo uno? No A ver ¿Dónde pueden haber? En un cementerio En el cementerio No ¿Dónde habían antorchas de restos? Ah Abajo En el costo Ya, ya está De arriba, mira Claro De arriba está No, pero igual necesitamos La santicia de restos Para Para hacerle TP ¿Qué era esto? ¿Tienes restos en el inventario? No Fíjate si hay restos Por ahí abajo Hay un zombie ghast Montado en una larva Ah, mira Puedo hacer que se siente Bueno Me cuadra Que se apuesta Vale Agarre el TP Me voy a mover Camilo Hasta Que tampoco me acuerdo Dónde estaba el TP Ah, vale Tenemos un TP Arriba Nosotros, ¿no? De la zona esa Y acá Ha caído Cointinente 2 ¿Encontraste el reston? Reston no Pues hazte TP allá Y Y Los mejores Acá Acá encontré un portal Un portal Un Portal Ah Un Waston Waston No sé por qué se te spawnen tan cerca ¿Qué cosa? Los wendigos Hay wendigos Vale, encontré recién Ah, no, lo puedo picar con esto Encontré un fantasma De un biche Ah, no, esqueleto De la venganza Un dragón esqueleto Ay, no Voy a ir a donde está Vale, aquí estoy ¿Dónde está el dragón? Cúralo Manzanas ¿Tienes? Tienes no tears Y yo también Porco A ver Según lo que entiendo del mod Que no es mucho, la verdad Si yo pongo Bueno, necesito una mesa de crafteo Voy a sacar todo esto que no me sirve Fijate que creo que ese me fue el libro que quiere No, igual necesito madera Porque las han rechazado Ah, el Alex smog Añade hormigas Funcionales Literalmente suben a un árbol Ah, sí Las hormigas Hacen cosas Que se mueven Estoy empezando a poner bastante nervios O sea Cuál A ver Me da risa porque Tú no analizaste bien la situación Por eso fue que mataste el mío Tenías el Tenías el La espada Teniendo en cuenta que el mod Vas a ser mío Quieras o no ¿Qué pasó? Dónde estás? Dónde estás? Dónde estás? Dónde estás? Te evite, evite, evite Hay otra más No es un Fénix Creo Ay, creo que esto es así Me da igual si me pegas Pero ven, acércate 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 Si hago así Y voy al 1 Lo tengo, Camilo Está en la casa Nice El tema es que esto no está en torche Tengo que poner en torche ¿Qué se hizo? Pá, pégame Lo que sea Ven, si quieres No sé si eres oscuro Pero No está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Román No me ha visto No me ha visto No me ha visto Carbon Encontré uno de estos ¿Ves? Velos y raptors raros Vale Eh, podemos Eh, podemos Vas a hacer Dios No me encuentro Se me perdió ¿Eh? Se me perdió Se puede tamear No sé si se puede tamear o no Pero es hermoso El King Voy a sacar el teletransporte en área Vale Si podemos subgradear todos con eso Estaría bastante bien Eso No me ha visto No es malo No es malo Pero no me conviene este slow falling ahora mismo No me merezco ¿De slow falling de qué? Otro ¿Tienes tu bicho? ¿El raptor lo encontraste? No Estoy siguiendo a otra cosa Se me perdió Fuck ¿A otra cosa qué? Ah, un gran rojo había Hay otro Neo Glaze El Kimetsu ni siquiera se conoce a sí mismo Güey ¿Qué pedo? Acabo de pasar ahí abajo No, el Kimetsu no se conoce a sí mismo Tú, men ¿What? Uno, dos, tres estructuras juntas Este Walsh es un bug, ¿no? Vamos a ver si está la netherite por lo menos Igual, Camilo Sí, creo que lo encontré Ahí abajo Aquí al Al jefe Qué bonito sonido de hacer No Tiene que estar el bicho No, aquí ya Ya de-spaunea Ah, ¿dónde se meten esos bichos, men? Ah, bueno A ver, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Jodeme que es una aldea Jodeme que es un bioma Es el camino Hay una aldea Ayuyuyuyuy Hay una aldea Con arcos que se generó en una Montaña al lado de la Cosa del Qimcmenipperot Cindy Y se volvió a generar otra cosa del Qimcmen appliz No sé que me está matando Me está matando con veneno y me está pegando muy muy fuerte ¿Eres tú? No What? Eh... Men Hay una bruja Me están dando ¿Será la altura? No No, es que Metió N no ¿Tanto? ¿Cómo por 3 segundos? 32 segundos Disminuye el precio de los aldeanos Y con Ocasionalmente te otorgan regalos Selviuma Haber metido un coso Ah, lo del veneno, ¿te acordás? Lo que escribió el tipo Ve a eso Hay un trigo Que te mete veneno Cuando lo tocas No, lo que acabo de encontrar Wey, mira el minimapa Y quítate Quítate todo el Toda la visión nocturna que tengas encima No traigo de esas cosas Vale En el mapa Hay un lugar Donde está Y por cierto Hay una idea de goblins Hay un lugar En el No tocas el trigo Sí, ya sé Está infectado, ¿no? Ahora me explico lo de La leyenda Hay un bosque Que está todo iluminado Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Teotep? Pues estoy al lado Bueno, bueno ¿Qué es lo que lo ilumina tú? Casi toco Por el la Son hojas Son hojas A este no lo matamos más, ¿no? ¿Algo me dice? Es en el 20 22 Se generó otra idea de Kemetzo Encima del pueblo que estábamos viendo Hay que ir antes de que desaparezca Lut ¿De cuál pueblo de eso? No, no había gran cosa No, el otro pueblo Es de atrás, el de los Goblins No, ah, el de los Goblins Si te fijas en el mapa Para... Coloca el game rule de... Para que el Kemetzo no... El auto build Sí Pues hay cosas de hierro Cultivos Voy No era de Goblins Era de Pillagers Tiene que haber... Ah, vale Tiene que haber... Ojo Ah, bien cómodo Sí, pero fíjate si hay ojos Su madre Su madre Su madre Me voy a meter un magnetismo, ¿vale? Porque esto ya... Ah... Cobudú No... No... Aquí viene la parte donde empiezo a meter mucha porquería dentro del inventario Esto ya, no... Esto ya Ojo gris ¿Teníamos ojo gris? Un montón Espada con lechín Encantamiento contra la humanidad Limón Papa Carbon Cama roja Cabeza de HMHF Spider Y otro petasher Aquí solo hay cultivos Un lagazo Fuera que hay más cosas Experiencia Cama Botella Cama 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 Alfombra Cama Frasco Habían hasta raíles Listo Esto es eso Tenía algo Este libro Voy a pegar un salto Para si me dejan Decir las cosas Tenemos bioma nuevo Camilo Es el bioma De Nera de la arcilla Este No, no No, no ¿Qué es esto? Dice roca roja Terracota Sí, terracota Sí, terracota ¿Vos tienes los de los rojos? Fénix 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 Sí, ven, ven, ven T.O.T.P. Estoy yendo Vale Ahí va, ahí va Sube, sube, sube No sé cómo se maestran No sé de qué mox son Pero sé que hacían algo ¿Dónde está? Ahí va, ahí va Pájaro De trueno No alcancé a leer Me estoy siguiendo ¿Ves? Está como Desafío completado El poder del sol Ahí va, ¿lo ves? Arriba tuyo Pájaro Solar Pues Busca el nombre Y fíjate de qué mod es Solar Solar Lo perdí Eh, Alex Mod Entonces se puede tamiar Y si nos lo podemos llevar Con la caja del Alex ¿Tienes barrotes? Pude esperar a que baje Yo lo puedo agarrar volando No le quiero hacer daño Pero las cajas no son del Alex o sí Eh, sí, pero tienen Funcionan con el Alex Son de un modo útil No, ven, si lo sigo así como va Lo pierdo Voy contigo Me da la sensación de que no está miable ¿Qué dice? Tengo el libro Del Alex Voy a leerlo Con cualquier tipo de piedra ¿Cómo se llamaba? ¿Pájaro? Pájaro solar Ah, empezará con ese, ¿no? Coloca solar No, pero en el En el modo Estoy buscándolo por la enciclopedia Solar Beard Pues no lo encuentro ¿Esto es del Alex? Pasa en el libro, a ver A ver, sí Espera Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio Debe ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un besos Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias!